Bueno, a continuación vamos a desarrollar una de las temáticas más importantes dentro de lo que es el marketing, como lo es la segmentación de mercado, ya que ella depende muchas veces el éxito de nuestro emprendimiento o negocio, muchas veces define que tengamos éxito o no en nuestro negocio, ya que la segmentación de mercado nos va a permitir saber si estamos satisfaciendo o no una necesidad, si realmente estamos desarrollando un producto que satisfaga una necesidad existente, o si desarrollamos un producto sin una necesidad existente y cómo lo trabajamos, si está a la altura de las expectativas y los beneficios que busca el cliente por parte de nuestro producto o servicio. ¿Cómo vamos a desarrollar esta segmentación de mercado? A través de diferentes variables que nos van a permitir agrupar a las personas en función de características y conductas de la misma, ¿sí? Y a partir de ella establecer qué productos y qué servicios necesitan o combinación de ambos para satisfacer sus necesidades. El concepto de segmentación de mercado lo podemos definir como la división del mismo, a un mercado lo dividimos en grupos diferentes de compradores con necesidades diferentes en función de sus características o conductas que pueden requerir mezclas de diferentes productos y servicios. Cuando hablamos de las variables que nos van a permitir agrupar a estas personas de acuerdo a sus características o conductas, estamos hablando de variables demográficas, psicográficas, conductuales y geográficas. La segmentación de mercado nos va a poder y nos va a permitir identificar el grupo que realmente nos está necesitando, ¿sí? O sea, nos va a permitir decir, bueno, estamos desarrollando un producto para un rango de tal, para millennials, por ejemplo, o para centenials. ¿Cómo vamos a saber si realmente estamos desarrollando algo que está a la altura de las necesidades de ello a través de la validación por medio de una investigación de mercado? Si nosotros no hacemos una validación luego de haber encontrado el segmento, posiblemente se pierda el foco de cuál fue el origen a partir del cual nosotros desarrollamos este producto, despilfayemos recursos y fondos. Y esta validación de alguna manera lo que nos permite es autolimitarlo, es decir, nosotros producimos un producto para este grupo, para los productores de la zona norte que se encuentran en los departamentos total y en el departamento de Anfune, por ejemplo. No así están desarrollados para los productores que se encuentran en los departamentos de Córdoba de la zona sur. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para desarrollar la segmentación del mercado? Lo primero que vamos a hacer es un análisis demográfico de la persona, de edad, de sexo, nivel social, la cultura, la religión que posee esta persona. No es lo mismo hablar con una persona que tiene una posibilidad económica o que está dentro de lo que es la clase media, no es lo mismo hablar con un pequeño, con un mediano, con un gran productor, no es lo mismo que hablar con un productor de Villa Totolar o hablar con un productor de Río Seco, ni con uno de Turumba, ni con uno de Anfune, porque las necesidades van cambiando de acuerdo también a la zona geográfica o ecosistema que contiene a esta persona. Luego, a partir de ello, hacemos un estudio de su personalidad, de su historia, cómo ha sido su historia, sus conductas, cuáles son sus valores, sus principios. Hay tradiciones que son propias de determinadas regiones, que están determinadas por divisiones de zonas geográficas. También, una vez que hicimos esto, de primero ver y hacer el análisis demográfico, luego hacer un análisis psicográfico a partir de la personalidad, la historia de la persona, los valores, si estos valores están determinados por las zonas geográficas, si se encuentran en Dianfune, si se encuentran en Río Seco, o si se encuentran en Ischirí. Y, a partir de ello, ver si muchas veces dice, no, a ver, de acuerdo a la división política, muchas veces tiene incidencia de decir, no, para mí el Estado tiene que subsidiar esta parte, o estoy en desacuerdo con el Estado en función de los impuestos que me pone para yo poder desarrollar esto. y el desarrollo de eso implica que nos compre el producto a nosotros, un servicio a nosotros. Después, el clima y la densidad poblacional también tienen que ver, porque la densidad poblacional no es lo mismo que yo, que soy de otra provincia, totalmente distinta, y automáticamente se van a dar cuenta que yo no soy de ahí, la recepción no es la misma, al momento de hablar con una persona no tiene la misma forma de relacionarse, y esas cuestiones se pueden ir dando a medida que nosotros vamos haciendo el estudio del mercado. Por el otro lado, vamos a estudiar lo que son sus variables, su conducta, cuál es la relación beneficios-expectativas que existe en este posible mercado, un posible segmento de mercado, o este posible público objetivo, qué beneficios quiere lograr, de acuerdo a la región en la que se ubica, puede decir, bueno, a ver, vamos a una zona un poco competitiva en lo que tiene que ver lo social, Jesús María, por ejemplo, va a consumir nuestro producto, nuestro servicio, para un mejor posicionamiento social, vamos a otro contexto que tenga que ver con motivación positiva, que el consumo de nuestro producto genere alegría en esa persona, genera una satisfacción, porque por ahí poner personas que piensan, por ejemplo, que están muy familiarizados con el medio ambiente, que dicen, bueno, si yo consumo determinado producto, yo sé que estoy contribuyendo a la reforestación donde se produjo el incendio hace poco, un ejemplo en particular, o que tiene que ver con la utilidad que le quiera dar, con la utilidad activa que le quiera dar la persona que consuma nuestro producto. Bueno, también tenemos que ver y analizar y estudiar lo que es las preocupaciones y miedos en relación a nuestros productos, si por ejemplo nosotros nos asociamos, somos una empresa chiquita de venta de agroquímicos, y nos asociamos con Bayer o Monsanto, ¿qué repercusión puede traer eso para nosotros? Si nosotros somos, por ejemplo, productores hortícolas, que hacemos un sistema de producción confiable, ¿cómo puede ser si nosotros, cómo puede reaccionar, cuáles pueden ser las preocupaciones y miedos, si incorporamos algún producto que provenga directamente del mercado de abasto, y no sea directamente de nuestro sistema productivo, en cuanto a, tiene que ver muchas veces con las emociones negativas que pueden desarrollar nuestros productos, los riesgos, si está dispuesto a riesgarse a experimentar, como hablábamos recién, estoy acostumbrado siempre a comprarle a la misma persona que tiene su producción propia, que la saca de acá, que yo sé cómo lo hace, que sé quién le provee, qué agroquímicos utiliza, si usa o no usa agroquímicos, quizás, y bueno, me genera una expectativa, un miedo de, che, ha incorporado algo que viene ya del mercado de abasto, no sé de dónde viene, entonces todas esas cuestiones son importantes y son claves a tener en cuenta al momento de realizar una segmentación de mercado. Y por el otro lado, también hay que ver lo que es motivacional, que tiene que ver con qué lo motiva a elegir nuestro producto por sobre otro, ¿sí? ¿Qué le otorga a nuestro producto que sea diferencial en relación a otros existentes? Ya sea la marca, que comparte valores, porque por ejemplo, yo puedo ser un productor en hortícola, que esté en el mismo lugar, pero bueno, los valores en relación, no sé, tengo una cortina forestal, el otro no lo tiene, y bueno, yo concibo o tengo un valor que tiene que ver con la producción amigable, con el medio ambiente, no se pueden existir miles de variables que condicionen a que elijan tu producto por encima del otro. Otros, otras variables tienen que ver con algunas simbiosis, alguna función, algunas discriminaciones que se pueden dar, referencias, que tienen que ver con la pertenencia, identidad, protección y funcionalidad que busca la persona dentro de nuestro producto, ¿sí? por ejemplo, yo quiero comprar, no sé, un chocolate X, ¿sí? Pero bueno, fui al Teosco, encontré un chocolate X, pero yo siempre compro un chocolate B. Bueno, pero, ¿por qué no pruebo el chocolate X? Y no, ¿viste? Siempre mis amigos compran el B, mi familia tradicionalmente se llevó el B, este es extranjero, yo soy argentino, y ahí entran en juego un montón de cuestiones que hacen a la toma de decisión de elegir un producto por sobre otro. Este es argentino, este es extranjero, bueno, el argentino siempre tengo a dónde ir a quejarme, la compañía es de acá, es muy conocida, tiene responsabilidad social y empresarial, está hace más de 30 años, en el caso de que me caiga mal, mirá, acá tengo un seguro, no sé, un montón de cuestiones. Después, el estatus social, digamos, las diferenciaciones de acuerdo al estatus social, que pueda existir una discriminación dentro de los mismos grupos que nosotros agrupemos, que, por ejemplo, tengamos dos productores, uno de origen boliviano y otro de origen argentino, por así decirlo, pongo dos nacionalidades que se me vinieron a la cabeza, no en particular, y bueno, dicen, la originalidad de esta persona, de dónde viene, no, mirá, no me gusta la cara, su estatus social, mirá la presentación, no, no me convence, sí, tiene un producto que, pero no, no me termina de convencer, entonces empiezo a discriminar su producto, y eso también para nosotros es importante al momento de desarrollar la alimentación de mercado. Bueno, esto lo vamos a desarrollar con más precisión, con algunos ejemplos prácticos, por si queda algún concepto no desarrollado en profundidad, la idea no es ser muy extenso en estos videos, esto es para que les quede referencia a ustedes, después lo vamos a desarrollar con mayor profundidad, tiene también mi contacto. Bueno, luego de la segmentación de mercado vamos a empezar a trabajar en lo que son las etapas del proceso del marketing, primero hacemos un análisis situacional del contexto de hoy en día, que por ejemplo se dio en mediados de abril, donde vimos un análisis situacional donde se empezó a hablar de tapabocas, muchos empezaron a ver esa oportunidad de negocio, hicieron una investigación de mercado media rápida, sin validarla, que capaz los que se tomaron un tiempo más son los que hoy están perdurando en el tiempo, que tiene que ver con el tapabocas de un color determinado, que combine con la sopa, que combine con la zapatilla, un análisis del entorno, tanto de lo que pasa afuera como lo que está pasando adentro de mi empresa, entonces yo de repente hacía buzo para promoción y bueno, no tengo más promociones, los pibes no van más a la escuela, no sé si me van a comprar el buzo para el último año, bueno, ¿qué hago? ¿se da esta oportunidad? Che, bueno, pero me largo así nomás, hago todo así nomás, o genero algo que tenga que ver con la moda, me fijo, empiezo a hacer una investigación de mercado, luego hago una matriz foda donde veo las fortalezas y debilidades de mi empresa, veo las oportunidades y amenacias de la afuera y hago un análisis de la potencial demanda. Me voy a detener un poquito en la investigación de mercado, yo sé que ustedes ya lo han trabajado con anterioridad, pero una de las claves del éxito también en cualquier estrategia de negocio, la investigación de mercado, ¿por qué la hacemos? La hacemos para conocer mejor nuestro cliente, ¿sí? Para descubrir también nuestro posible consumidor, ¿sí? Nos permite validar ese posible consumidor, qué necesita realmente, qué palabras usan para expresar sus deseos, yo cuando me tuve que poner el tapabocas o alguna persona, no sé, che, yo la verdad que no necesito salir volando como Dumbo cuando termine esto de la pandemia y demás y que lo tienen que dejar de usar, entonces yo quería un coso que no me, ya tengo la oreja grande, imagínate que después que me pusiera eso iba a salir volando, entonces estaba buscando la comodidad que no me tire, que no me tire, que tenga la comodidad de respirar, que se adecue a las normas vigentes sanitarias, entonces yo esto tengo una forma de expresarlo y cada uno de ustedes seguramente tendrá una forma de expresar ese deseo de encontrar determinado producto o servicio, también nos sirve para saber dónde lo encontramos, no es lo mismo hablar de un tapabocas para una persona que tiene entre 20 y 30 años, entre 10 años y 15 años, entre 3 años, perdón, 3 años, no recuerdo cuál es la edad base de la cual tiene que sí o sí usar el tapabocas, pero así dividir a dónde encontramos cuál puede ser el segmento o la población que está necesitando el producto que yo quiero insertar en el mercado y después ver cómo le hablamos, no es lo mismo hablar de una persona que vive vamos a poner así, para no poner una segmentación algo demográfico sino algo geográfico perdón, sino algo más común, no es lo mismo hablar de una persona que es estudiante a una persona que es profesional que más allá del contexto debía asistir a su lugar de trabajo necesitaba algo que no sé no fuera tan dramativo bueno, cómo le voy a hablar a esta persona que está buscando un producto que es desea útil a esto es un profesional bueno, a ver cómo encaro no es un profesional cómo le tengo que hablar es un kiosco cómo le hablo es un supermercado cómo le hablo son distintas formas y estrategias y cuestiones a tener en cuenta al momento de desarrollar la investigación en el mercado después tenemos que ver quiénes son esos clientes ¿sí? ¿cuánto están dispuestos a pagar? no es lo mismo hablar de clientes que ya están recibidos para no poner recibidos no es lo mismo hablar de clientes que tienen un hábito un uso diario del tapabocas o un cliente que excepcionalmente sale de la casa ¿quién usará realmente el producto que yo estoy desarrollando? ¿es útil? no lo van a usar todos al final lo hago también para los niños niñas no lo hago lo hago para este rango etario nada más ¿cuán desesperado está esta persona por obtener este producto que yo estoy desarrollando? ¿cuál es el nivel de precio que está dispuesto a pagar por nuestro producto? ¿cuál será mi objetivo inicial al momento de desarrollarlo de comenzarlo? ¿cuál es mi presupuesto actual? ¿qué espalda tengo para yo desarrollar este producto? todas estas cuestiones no las tenemos que preguntar o las tenemos que desarrollar en profundidad cuando desarrollamos la investigación de mercado y este análisis del entorno externo y del entorno interno que tiene que ver con nuestra empresa luego en la etapa del proceso de marketing una vez realizada la investigación de mercado o sea haber hecho un análisis situacional de lo social hoy en día ver una oportunidad de negocio realizar una investigación de mercado en relación a ese negocio que yo vi hacer un análisis externo o interno de la empresa a ver si tengo espalda y capacidad hacer un análisis FODA en cuanto a fortaleza y debilidad en mi empresa oportunidades y amenazas que existen en el mercado actualmente igual hacer un análisis de la demanda potencial de nuestro posible producto o servicio luego desarrollado esto vamos a desarrollar la segmentación y selección de mercado recuerden que en la segmentación de mercado una vez que encontramos el grupo al cual vamos a direccionar el grupo vamos a poner términos técnicos públicos objetivos al cual vamos a dirigir nuestro producto recuerden que tenemos que hacer nuevamente una validación de si realmente este producto está bien puesto el foco ahí o no cómo lo hacemos a través de encuestas online a través de una publicidad paga en google que les aparezca por ejemplo y bien ponga tab ya le aparezca mi producto a ver cuántas personas hacen clic luego hacer entrevistas focales hacer llamados telefónicos hacer mensajes de whatsapp ver en el instagram hacer un análisis estadístico de cuántos clics tuve sobre determinadas cuestiones en particular a partir de eso digo bueno a ver tengo dos segmentos donde puedo incursionar el de los niños y niñas y el de las personas que están cursando en la universidad y profesionales que hoy han vuelto a trabajar bueno cuál es el más atractivo y ahí empiezo a decir y empiezo a hacer esas preguntas bueno a ver cuánto estaría dispuesto a pagar por mi producto va a ser continuo en el tiempo tengo una espalda un presupuesto inicial me permite incursionar en ese mercado y no en el otro cuáles son mis condiciones cuáles son mis competencias si mi ventaja competitiva va a estar dada por la calidad del producto la comodidad o por el precio bueno esas cuestiones en particular hay que hacer una vez que hice ese análisis que es el análisis de ese mercado de ese segmento de mercado que yo hice formulo la estrategia de marketing a partir de ahí por ejemplo puedo desarrollar modelados a partir del uso de mi tapabocas que son cómodos que no te explico en la oreja y así ya igual de todas maneras lo vamos a desarrollar en profundidad con ejemplos prácticos del sector una vez que hago este análisis del mercado objetivo o público objetivo hago una formulación de estrategias de marketing luego que formulo estas estrategias de marketing que van a estar determinadas en función del público hacia el cual estoy trabajando no es lo mismo aquellas personas que se manejan en Instagram hay muchas personas más grandes que usan Facebook hay otras personas que utilizan el TikTok como puedo hacer una combinación entre TikTok e Instagram entender la funcionalidad de las redes sociales hay muchos que han migrado a Twitter pongo varios ejemplos en particular pero podemos ver de qué manera formulamos la estrategia de acuerdo al público objetivo que elegimos una vez que realicé la formulación de las estrategias voy a ir a realizar el diseño del plan de acción que tal voy a realizar si voy a generar un Instagram si tengo un Instagram tengo un Facebook bueno cómo desarrollo mi e-commerce en este momento cómo cómo le llevo más gente qué es lo que necesito necesito un modelo no necesito un modelo qué recursos voy a destinar por ejemplo a la producción de tapabocas a la a la comunicación qué recursos voy a destinar a la a la promoción qué personas van a ser responsables por ejemplo del manejo interactivo comunicacional del e-commerce qué persona va a ser responsable del taller qué persona va a ser responsable de compras luego a partir de que establecí la responsabilidad hice la asignación de recursos establecí toda esta tarea hago una programación de esta tarea y qué manera voy a desarrollarlo luego voy a ver cuál es el presupuesto requerido para lo ideal después bueno siempre generalmente nunca alcanzamos el ideal siempre nos tenemos que acomodar con lo que tenemos y a partir de ahí vamos tomando riesgo o tomamos deuda para poder posibilitar el desarrollo de nuestro negocio a partir de ahí hago la implementación de la estrategia de marketing que ya diseñé bueno voy a utilizar fotos voy a utilizar animaciones hizo logotipo voy a llamar a un famoso para que se saque la foto por ejemplo voy a llamar al productor de las chicas para instalar mi servicio de asesoramiento mi servicio de consultoría y así a partir de allí voy a hacer lo último que es el control y la evaluación de las estrategias implementadas bueno chicos les quiero agradecer tienen mi dirección de correo electrónico por si alguno quiere que trabajemos sobre marketing y algo en particular bueno espero que les haya gustado las clases soy abierto a las críticas y todas son constructivas no estamos adaptando a esta nueva metodología la dinámica no permite que nos extendamos tanto y por ahí seguramente hay detalles más o menos que se han pasado así que bueno quería agradecerles les pido disculpas si algo no quedó claro y seguramente en los horarios de consulta lo vamos a poder agotar a cualquier lugar acá también van a encontrar el material bibliográfico hay cuestiones que no se van a ver porque justo este programa me permite insertar el video de esta manera quizá lo hubiera ocultado pero por ahí genera un poquito más de entretenimiento el grabar y estarse uno viendo por ahí muchas veces comete varios errores bueno muchas gracias y acá dejo a disposición todo el material bibliográfico cualquier duda cualquier consulta si alguno quiere que desarrollemos algún trabajo que tenga que ver con marketing en lo que necesiten estoy a disposición para ustedes ¿sí? bueno muchísimas gracias 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 gracias